Hola mis queridos seguidores, bienvenido a nuestro canal, no olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Cuando Frat está a solas con Dylan Varane después de enterarse de la verdad, todos encuentran la manera y hablan consigo mismos, mejoré con el amor. Tan pronto como Frat se entera, le pregunta a Zadean si lo sabía. Hassan intenta en secreto escuchar lo que se dice desde el margen. Dylan continúa hablando con Varane para levantarle la moral y dice, siempre he creído que el amor es lo único que puede curar a una persona. Frat mira fijamente para superar el impacto de lo que aprendió en el jardín. Pero Gul no lo deja solo, está a su lado, apoya la cabeza en su hombro y llora. Varane abraza a Dylan y le dice, tú también has sufrido mucho. Dylan abraza a Varane en la cama y le dice, sí, fue difícil, pero siempre estuviste a mi lado. Cuando Varane le dice a Dylan, no sé qué haría sin ti, me alegro de tenerte, Dylan sonríe. Mientras Frat está sentado en el jardín, Dylan y Varane vienen y se sientan a su lado. Dylan dice que la familia es un puerto. Frat dice que sanaremos a ese niño herido que está dentro, todos bajo este techo, juntos. Mientras tanto, el señor Kudret abraza a sus tres hijos con lágrimas de felicidad. Se abrazan y lloran, diciendo Kudret, mi hijo, y Frat, mi padre. Varane se pone feliz cuando los ve abrazados. Mientras todos están sentados a la mesa, el señor Kudret y sus hijos se paran frente a la mesa y toman fotografías. Cian, vamos, posan para que todos puedan mirar a la cámara. Cevair, por otro lado, dice reunir hombres que dispararán a los Carabéis, Sair, y sigue nuevos planes. Cuando Dylan y Varane se miran en la última escena, parecen que vamos a hacer ahora. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuírete. Adiós. 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 Gracias por ver el video.